El día de ayer una chica me dejó aquí en el canal un enlace sobre una entrevista que le realizaron a José Luis Montenegro, que es la persona que ven, él es periodista y autor del libro Narco Juniors. La entrevista se la está haciendo en CNN Fernando del Rincón y la verdad es que las cosas que dice son verdaderamente escandalosas. Es tan fuerte la declaración, el tipo de cosas que revela el periodista José Luis Montenegro en esta entrevista que Fernando del Rincón se ve obligado a tener que decir bueno, bueno, a ver, pero es que eso no lo podemos nosotros confirmar. Les voy a decir entre otras cosas qué es lo que le comenta en la entrevista y si quieren ustedes verla, les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que vayan y ustedes observen y escuchen qué fue lo que pasó en esta entrevista. Fernando del Rincón le pregunta a él acerca de cómo ve toda la situación con lo del Chapo y lo que ha pasado, etcétera, y él, el periodista José Luis Montenegro le dice que tuvo una reunión con uno de los hijos del Chapo, que esta reunión se llevó a cabo en Estados Unidos, que todo esto fue a raíz de la publicación de su libro Narco Juniors, que a él le empezaron a llegar pues muchísimos mensajes, mucha gente se puso en contacto con él y una de estas personas que se puso en contacto con él fue precisamente un hijo del Chapo. Incluso dice que al principio no creía que se tratara verdaderamente de un hijo del Chapo, pero que finalmente pues se dio cuenta que era cierto y que concretaron una reunión y en esta reunión, a pesar de que no revela todo lo que hablaron, supongo que esto lo va a hacer en algún libro y necesita la autorización, fíjense nada más, del hijo del Chapo para poder revelar todas estas cosas, si hace unas declaraciones muy fuertes. Primero, que el Chapo mientras estuvo en el penal, antes de que se fugara, la última vez, la última vez, ya tenía construido el túnel y que solamente estaba esperando el momento en el que se le diera su regalada gana fugarse, pero eso no es lo grave. Lo grave es que dice, y esto es lo que altera a Fernando del Rincón, dice que la gente de Enrique Peña Nieto lo sabía y que estaban de acuerdo, que todo mundo sabía que el Chapo se iba a fugar, que el túnel fue hecho con el conocimiento del gobierno del títere y que todo estaba perfectamente planeado. Hay otro detalle que revela también en la entrevista y que también es escandaloso. Dice que había una comunicación directa entre Peña Nieto y el Chapo que se llevaban bien, que tenían una relación, que tenían contacto y que en algún momento hubo roces, no revela cuáles fueron estos roces y que obligaron entonces a Peña Nieto y al Chapo a romper esta relación de camaradería que tenían y que por eso, por eso lo metieron preso. Por eso lo atraparon esta última vez, por eso fue el operativo tan rápido, tan en seis meses estaba nuevamente capturado y que todo estaba perfectamente planeado hasta que se pelearon. Todo esto me hace recordar lo que dijera el ex agente de la DEA, Phil Jordan, hace algún tiempo cuando recién se fugó el Chapo. Dijo que a Enrique Peña Nieto, acuérdense ustedes, Phil Jordan lo dijo así, a Enrique Peña Nieto lo financió el Chapo Guzmán para llegar a la presidencia. Probablemente sea cierto, probablemente sea verdad que después de algún tipo de desencuentro el títere haya decidido acabar con esa relación de cuates, de cómplices y entonces por eso esté preso nuevamente el Chapo. Yo creo que notaron lo que decía una de las imágenes anteriores, esa imagen donde dice el libro de José Luis Montenegro deja en claro una premisa insoslayable. Escuchen ustedes, que el crimen organizado no tendría razón de ser sin el apoyo del poder del Estado. Cada nuevo presidente se da el lujo de tener hasta su propio capo. Les dejo en la descripción del vídeo el enlace para que escuchen ustedes la entrevista y vean en qué apuros metieron a Fernando del Rincón por las cosas que estaba declarando el periodista. Yo creo que hubiese querido mejor que se acabara la entrevista antes.